La 14 dice ¿Cuál de los siguientes cambios es un fenómeno de adaptación? La apoptosis, la autólisis, la cariolisis, la cariorexis o la metaplasia Todos esos son conceptos, ¿verdad? Conceptos que se presentan o que se producen en el recambio celular, en el ciclo celular ¿Cuál de los siguientes cambios es un fenómeno de adaptación? A ver, de esto hemos hablado, la metaplasia, ¿no es cierto? ¿Qué era? La metaplasia era el cambio de una célula por otra, debido a un estímulo, ¿no es cierto? Debido a un estímulo, por ejemplo, el reflujo gastroesofágico, ¿se acuerdan? Es un fenómeno adaptativo, ¿será un fenómeno de adaptación o no? Si la metaplasia es el cambio de una célula adulta por otra célula adulta, debido a un estímulo Y le ponemos el ejemplo del reflujo gastroesofágico La presencia del ácido hace cambiar el epitelio del esófago ¿Será un fenómeno de adaptación o no? Sí, no será, es un fenómeno de adaptación al medio ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa es la apoptosis? ¿La saben? La apoptosis es la muerte celular programada ¿Ok? La muerte celular programada Hay células que tienen un tiempo de vida media Al cabo de ese tiempo de vida media, tienen que morir ¿Ok? Por ejemplo, las células de la sangre ¿No? Su muerte está programada Las plaquetas viven en un promedio 7 a 8 días Entonces, en 7 a 8 días, esas plaquetas tienen que ser destruidas ¿Ok? A eso se llama apoptosis ¿Ok? Es la muerte celular organizada y programada por el cuerpo La autólisis es la autodigestión celular O sea, cuando los lisosomas se rompen Salen las enzimas hidrolíticas Digieren la célula Y se... La célula muere ¿No? Eso se llama autólisis Cariolisis Es la presencia de perforaciones en la membrana nuclear Con la consiguiente desaparición del núcleo Y la cariorexis es el fenómeno que precede a la cariolisis ¿No? La cariorexis es cuando la membrana celular empieza a dañarse Sin la presencia todavía de perforaciones o agujeros ¿No? Es un fenómeno casi continuo Como la cariorexis precede a la cariolisis Después viene la autólisis ¿No? En ese orden ¿Ok? Entonces, fenómenos de... Un fenómeno de adaptación ¿Cuál será? ¿Cuál de los siguientes cambios es un fenómeno de adaptación? Será la... Metaplasia, ¿no es cierto? La única Porque las otras tienen que ver con fenómenos de destrucción celular No de adaptación, ¿no? La apoptosis, la autólisis, la cariolisis y cariorexis Son fenómenos de destrucción celular Muy bien La quince Dice El hallazgo de un órgano pequeño Puede corresponder a... ¿Qué cosa? ¿No es cierto? Atrofia Hipoplasia Distrofia Todos ellos o ninguno Un órgano pequeño ¿A qué podría corresponder? Atrofia ¿Podría ser un órgano atrófico, sí o no? Sí, ¿verdad? Puede ser un órgano atrófico ¿Podría ser un órgano hipoplásico? También, ¿no es cierto? ¿Podría ser un órgano distrófico o no? Sí, ¿no es cierto? Puede ser una hipodistrofia Entonces, cualquiera, ¿no es cierto? Todos ellos pueden ser... Puede ser atrofia Puede ser hipoplasia Puede ser distrofia, ¿no? Especialmente hipodistrofia Bien A ver, esta pregunta Vamos a resolver la dieciséis ¿No? El término displasia Hace referencia a... ¿No? Esa es una pregunta de residencia Aumento de la población celular Disminución de la población celular Desarreglo de la organización Organización celular Disminución del volumen celular O ninguna de las anteriores ¿Qué es el término displasia? El desarreglo, ¿no es cierto? Desarreglo de la organización celular ¿Ok? La palabra clave cuando hablan de displasia No se olviden No se olviden Les vuelvo a repetir Es la atipia ¿Ok? La atipia celular Células atípicas La respuesta acá es la C Desarreglo de la organización celular Bien Vamos a hablar ahora de lo que son los tejidos ¿No? ¿Qué cosas son los tejidos? Habíamos visto que habían cuatro categorías de tejidos ¿No? Epitelial, conectivo, muscular y nervioso Esto se da en todos los animales ¿No? Incluido el ser humano Como habíamos dicho ¿Qué cosa era un tejido? Un tejido Es un conjunto organizado de células Ordenadas Que tienen un comportamiento fisiológico Coordinado Y un origen embrionario común Se pueden dividir también Es la otra división En tejidos muy especializados Y tejidos poco especializados Los tejidos muy especializados son El tejido muscular Y el tejido nervioso El muscular especializado en la contracción El tejido nervioso especializado En la transmisión de impulsos eléctricos Los tejidos poco especializados Son los tejidos epiteliales Que sirven como cubiertas Y el tejido conectivo Que sirve de sostén ¿Ok? De sostén al cuerpo O sirven para transporte también Muy bien La pregunta 17 dice ¿Son tejidos o células Altamente especializadas? Excepto El músculo esquelético El tejido neuronal Las células miocárdicas La microglia O el epitelio urinario ¿No? Células o tejido Dice Altamente especializados ¿Cuál será? Excepto ¿No? Excepto Vayamos Músculo esquelético ¿Será especializado o no? Sí, no es cierto Acabamos de hablar Especializado en la contracción Tejido neuronal También lo propio Células miocárdicas Más especializado todavía Que el músculo estriado La microglia ¿No? Son células nerviosas ¿Verdad? Células nerviosas Están en el sistema nervioso central También El epitelio urinario Es un epitelio Básicamente de revestimiento Si bien es cierto Vamos a ver más adelante Perdón Como les decía Si bien es cierto Vamos a ver más adelante Que Tiene sus características Pero Básicamente es de revestimiento ¿Ok? La E es la respuesta Bien Vamos a hablar De los cuatro tipos De tejidos Ok Rápidamente Primero vamos a conversar Del tejido Epitelial ¿Qué es el tejido Epitelial? Los tejidos Epiteliales Son la organización De las células Que están unidas Normalmente Y frecuentemente Fuertemente Entre sí Y forman cubierta Protectiva En las superficies Del cuerpo O van a rodear Y van a cubrir También las cavidades Corporales ¿No? Como habíamos dicho Pleura Peritoneo Pericardio Meninges Etcétera Las células Que lo forman Están fuertemente Adheridas Unas contra otras Las uniones celulares En este tipo De tejido Son fuertes Entre sí Obviamente Para impedir El paso De sustancias De uno A otro lado Del epitelio Van a formar La piel Van a formar También Las mucosas De los tractos Digestivo Respiratorio O excretor Reproductivo De todas Las mucosas El epitelio En el tracto Digestivo Se va a abocar A la absorción De nutrientes Y agua ¿No? Es dentro De que es un epitelio Básico Tiene cierta función Especializada En lo que es Absorción Algunos epitelios Van a formar Glándulas Algunos otros epitelios Van a formar Órganos Sensoriales También Sin llegar a ser Altamente especializados Vamos a ver Cada una De estas características Muy bien La dieciocho Dice El tejido epitelial No es un tejido Es uno de los tejidos Elementales Sus células Se llaman Fibroblastos Siempre contienen Vasos sanguíneos O sus células Están dispersas ¿Cuál es la respuesta Ahí? El tejido epitelial Dice No es un tejido ¿Cierto o falso? Falso ¿No es cierto? No puede ser Es uno de los tejidos Elementales ¿Será o no? Sí ¿No es cierto? O básicos ¿No? Sus células Se llaman fibroblastos Mentira ¿No es cierto? Los fibroblastos Están en el tejido Conectivo Básicamente Los fibroblastos Se encargan De la producción De colágeno Están más En el tejido Conectivo Siempre contienen Vasos sanguíneos Mentira ¿No? Siempre que vean Una alternativa De este tipo Siempre Nunca En general Es falsa ¿No? En medicina Casi absolutos No hay Entonces Muy rara vez Una alternativa Que diga Siempre o nunca Va a ser verdadera ¿No? Siempre contienen Vasos sanguíneos Falso Sus células Están dispersas Mentira ¿No? Están juntas Adosadas Unas a otras Más bien ¿No? Las células dispersas Se encuentran En el tejido Conectivo Muy bien La B Es la respuesta Acá Estos son algunos Tipos de epitelio ¿No? Para que vean Más o menos Las formas Que pueden adquirir Estos epitelios Tenemos acá Un epitelio Simple Escamoso ¿No? Formado por una sola Capa de células Aplanadas Por eso se le llama Simple escamoso Simple cúbico Cuando forman Las células A manera cuboidal Con una sola capa De células Simple columnar Cuando existen Las células A manera de columnas Con los núcleos Casi a la misma altura En general Más pegados Hacia la base El estratificado Escamoso Cuando existen Varias capas Por eso se llama Estratificado Y finalmente La capa Final La capa Más superficial Es plana ¿No? El ejemplo Típico de esto Es la piel El estratificado Cúbico Son las células Cuboidales Que se van a empezar A dosar Una sobre otra Y van a formar Varias capas El pseudoestratificado Columnar Es aquel epitelio En el cual Está formado Por una sola capa De células Pero la característica Es que los núcleos Se van a ver A diferente altura Por eso se llama Pseudoestratificado Y se ven A distinta altura Las columnas ¿Por qué? Porque muchas De las células No van a llegar A la superficie Del epitelio ¿No? Parcialmente Van a acabar En el mismo epitelio ¿No? Por eso es Pseudoestratificado Y hay otro Que es el epitelio Transicional ¿No? Que puede tener Células cuboidales Células cilíndricas Y al final Células Que se empiezan A aplanar Muy bien Vamos a hablar Cómo se puede Clasificar El epitelio Los epitelios ¿No? Existe un epitelio De revestimiento El epitelio De revestimiento Va a recubrir Externamente La piel ¿No? En el caso De la piel O internamente Los conductos Y cavidades Huecas Del organismo Donde se va A llamar Mucosa ¿No? Se va a disponer Formando Láminas Normalmente Los epitelios De revestimiento Se caracterizan Por estar Sobre una Lámina Que lo va A dividir Del tejido Conectivo Esta lámina Se llama La lámina Basal O membrana Basal Después De la membrana Basal Van a existir Van a existir Las células En el caso De ser Estratificado El epitelio Van a ser Estas Las células Basales Las que van a tener Mitosis activa Ok Posteriormente Las células Van a ir Avanzando Y descamándose Y formando Varios estratos Con muy escaso Espacio intersticial La unión Entre célula Y célula En este tipo De tejido Se llama Desmosoma Ok Desmosoma La unión Entre célula Y célula Que hace fuerte La Presencia De este epitelio Y conforme va exfoliándose Conforme va llegando A la A la superficie Van exfoliándose Las Las células Las células muertas Se descaman Estos epitelios De revestimiento Son epitelios Que están En una Constante Y profunda Renovación Siempre se están Renovando Muy bien La diecinueve Dice Los epitelios De revestimiento Poseen Escaso Espacio Intersticial Intercelular Son Abasculares Tienen Una alta Capacidad Regenerativa Tienen Una capacidad De exfoliación Permanente O todas Las anteriores Los epitelios De revestimiento A ver Poseen Escaso Espacio Intersticial Intercelular Si o no Si no Es cierto Es su función Porque va a servir De revestimiento Va a servir De protección Son Abasculares También Son Abasculares Normalmente Son abasculares Los epitelios De revestimiento Tienen Alta capacidad Regenerativa También Los epitelios De revestimiento Sea de mucosas O sea la piel Van a ser O van a tener Alta capacidad Regenerativa Están en una Constante Producción Tienen capacidad De exfoliación Permanente Lo mismo Si es que Se están Regenerando Constantemente Se exfolian Permanentemente También La alternativa Acá es la E No es cierto Todas las anteriores Muy bien La otra Clasificación Después de ver El epitelio De revestimiento Tenemos El epitelio Glandular Ok El epitelio Glandular Va a ser Una diferenciación Sin llegar A la especialización De estos epitelios Para producir glándulas Que pueden ser Las glándulas Pueden ser exocrinas O pueden ser endocrinas Las exocrinas Van a secretar Sus productos A través de conductos ¿No? A la zona Donde deben llegar Y las endocrinas No tienen conductos Porque han perdido Las conexiones Con el epitelio original ¿No? A pesar que han nacido O se han formado ¿No? En el feto Por ejemplo De epitelios Pierden las conexiones Con estos Y Vierten sus productos Directamente A los vasos sanguíneos Lo que nos interesa En este caso Para hablar de epitelios Glandulares Son las glándulas Exocrinas Las glándulas exocrinas Se pueden dividir En Holocrinas Apocrinas O merocrinas Dependiendo De cómo van a producir Las sustancias Y cómo van a quedar Las células Cómo van a quedar Las células Después de haberse O después de haber Producido estas La glándula Holocrina Es aquella glándula Que en su producción De la sustancia Que va a secretar Va a producir La pérdida De la célula En forma completa O sea Escreta Su secreción Junto con la célula O sea La célula Va a morir En Durante la producción De la secreción Por ejemplo Las glándulas Sebáceas No Son glándulas Holocrinas Las glándulas Apocrinas Son aquellas Que van a perder La porción apical Del citoplasma Con el producto De secreción Pero no llegan A morir Por ejemplo Las glándulas mamarias Y las glándulas Merocrinas Es aquella En la cual La célula No va a participar En el producto De la secreción O sea La célula Va a producir La secreción Pero va a permanecer Intacta Ok No va a morir Y no va a perder Tampoco parte Del citoplasma Por ejemplo Son las glándulas Salivales Este es un esquema De las glándulas ¿No? Holocrina Merocrina O apocrina Las glándulas Holocrinas Como su nombre Lo indica Son aquellas glándulas En las cuales La secreción Va a salir Por el conducto Junto con las células Que se han producido ¿No? Que las han producido ¿No? Se desintegra la célula Junto con la secreción Por ejemplo La glándula sebacea Y van a producirse En su lámina basal Nuevas células Van a estar En constante renovación La glándula merocrina En la membrana basal Van a permanecer Las células No van a morir Pero si van a perder La parte apical Del citosol ¿No? Su secreción Va a salir Con el lápice De las células ¿No? Con la parte apical De las células Pero Las células Van a permanecer Constantes Perdón Las apócrinas Van a permanecer Constantes Van a perder La secreción Junto con La parte apical Del citoplasma ¿No? Y van a salir Con parte de ellas Por ejemplo Las glándulas Mamarias En cambio En las glándulas merocrinas Las células Permanecen constantes Y solamente Van a producir Las secreciones Por ejemplo La saliva Entonces acuérdense Holocrina Cuando pierde Toda la célula Apocrina Cuando pierde El lápice Y merocrina Si solamente Va a producir La sustancia ¿No? Y la célula Va a permanecer Intacta Muy bien La pregunta 20 Dice Las glándulas Merocrinas Provocan La pérdida De la célula Completa Con su producto De secreción La célula No participa En el producto De la secreción Se pierde La porción apical Del citoplasma Con el producto De secreción Vierten sus productos Directamente Al torrente sanguíneo O todas las anteriores ¿Qué habíamos dicho? De las glándulas Merocrinas La glándula Merocrina Vierte sus productos Directamente Al torrente Al torrente sanguíneo No, no es cierto No es así Provoca la pérdida De la célula Completa Con su producto De secreción Tampoco ¿No es cierto? Les queda la B O la C La célula No participa En el producto De la secreción Como en el caso De las glándulas Salivales Los que pierden La porción apical Del citoplasma Con el producto De secreción Por ejemplo Son las glándulas Mamarias Es el ejemplo Principal ¿Ok? El ejemplo principal De las glándulas Mamarias Muy bien ¿Qué más? Así como hay un epitelio Glandular Hay un epitelio Puede haber Existe un epitelio Sensorial También El epitelio Sensorial Va a contener Terminaciones nerviosas Sensitivas ¿No? Como en el sentido Del tacto En el epidermis El epitelio Olfativo El epitelio Lingual O van a formar Algunos receptores Que vamos a ver Ahorita En algunos Órganos sensoriales ¿No? Receptores al frío A la presión A la temperatura Que van a derivar De los epitelios ¿Qué más? Existe Una división De acuerdo a Cómo están Distribuidas Las capas De los epitelios Se dice Que hay un epitelio Simple Cuando existe Una sola capa De células Usualmente Donde hay Secreción Y absorción ¿No? Se producen Estos Este es el ejemplo ¿No? Epitelio simple Estratificado Cuando hay dos O más capas Más bien Donde se requiere Protección Impermeabilidad ¿Ok? La piel Por ejemplo Pseudoestratificado Es aquel Que aparenta Estar en capas Pero no es así ¿No? ¿Qué es lo que pasa? No todas las células Llegan a la superficie Libre del tejido Por eso se ven núcleos A diferente altura Pero en realidad Son Una sola capa De células De células cilíndricas Simple Estratificado Y pseudo Estratificado Muy bien La siguiente dice Los epitelios Que se caracterizan Por presentar Una sola capa Sin que todas Sus células Componentes Lleguen a la superficie Libre del tejido Dando la apariencia De estar compuesta Por varias capas Se denomina Estratificado Glandular Pseudoestratificado Queratinizado O especializado ¿Cuál es? Habíamos dicho Es el Pseudoestratificado ¿No es cierto? Pseudoestratificado Muy bien Esta es la diferencia ¿Verdad? El epitelio cilíndrico Simple Se ve Las células Ordenadas Los núcleos A una misma altura El cilíndrico Pseudoestratificado Se ve A diferente Altura ¿Por qué? Porque no todas Las células Como les decía Llegan A la superficie Apical Del tejido Muy bien La otra división Toma en cuenta La forma De las células Del tejido epitelial ¿Ok? Pueden ser Las células Escamosas Las células Escamosas O el tejido Epitelial Escamoso Es aquel Tejido epitelial En la cual Las capas Más superficiales Van a tener A ser Aplastadas ¿No? Van a perder Su núcleo Y formar Una especie De pancakes El principal Ejemplo Es En la piel Puede existir Epitelios Cuboidales ¿No? Los epitelios Cuboidales Son células Cilíndricas Cortos Y aparecen Como dados Con un núcleo Central ¿Ok? Principalmente En los epitelios Glandulares Se ve esto Y los epitelios Columnares Donde se ven Las células Como especie De columnas Delgadas O cilindros Alargados Usualmente El núcleo Está más cerca A la base Que al ápice Muy bien Terminando de ver Lo que es El tejido Epitelial Vamos a hablar Del tejido Conectivo ¿Ok? ¿Qué cosa es El tejido Conectivo? Como su nombre Indica Conectivo Conecta Uno u otro Órgano Uno u otro Tejido Une Y sirve De soporte Para otras Estructuras Del cuerpo Ese es El tejido Conectivo Dice que Prácticamente Todos los órganos Están cubiertos Por este tejido Y también Prove Amortiguamiento Las células Están separadas Por sustancias Intercelulares Que consisten En fibras Incrustadas En una Mastriz Sólida Líquida O gelatinosa Eso es lo importante Del tejido Conectivo Tienen células Que están separadas Unas de otras Y tienen Abundante Matriz Sea sólida Líquida O gelatinosa ¿Ok? Esta matriz Es lo que va a dar Digamos La característica Al tejido Conectivo De ser más sólido Más líquido Más gelatinoso De acuerdo a la consistencia Y a la producción Y a qué Estructuras Qué sustancias Vamos a encontrar En la matriz Del tejido Conectivo El tejido Conectivo Puede ser O se puede Decir que es Suelto O denso ¿No? Sirve para conectar Órganos Y sirven de reserva Para sales Y fluidos ¿No? Suelto por ejemplo Podría ser La sangre Denso Podría ser El tejido óseo El tejido Conectivo Elástico Sirve para Estructuras Que tienen que Expandir O contraer Por ejemplo Los pulmones ¿No? Tienen abundantes Fibras Elásticas El tejido Conectivo Reticular Forma base O la base De apoyo Para muchos órganos ¿No? El reticular Se llama así Porque está formado Por una serie De fibras Que parecen Unas redes ¿Ok? Y al parecer Unas redes Parece Un enmarañado Por eso Por eso Se llama Tejido Conectivo Reticular Muy bien La capacidad Dice De retracción De todo el pulmón Incluido los alveolos Se debe Sobre todo A la acción De Fibras colágenas Fibras elásticas Fibras reticulares Músculo liso O cartílago Y alino ¿Cuál será? La capacidad De retracción De todo el pulmón Por las fibras Elásticas Las fibras colágenas Dan la dureza Al tejido conectivo Las fibras reticulares Dan el sostén Y las fibras elásticas Dan la capacidad De elasticidad Tejido